Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar un pack doble precisamente de la película Cars, de dos personajes de la película Cars y en esta ocasión es sobre dos de los protagonistas de la franquicia y bueno este yo lo compré hace pocos días en un supermercado acá en Santiago de Chile y bueno me costó algo así como 11.000 y tanto, 11.990 y bueno ahora el video review se trata de los personajes de Sarge y Sheriff de pack doble de la película Cars, de Pixar bueno, a Sheriff lo vamos a revisar después y vamos a empezar primero por Sarge bueno, acá pueden ver a este personaje, como yo ya les dije, este es Sarge de la película Cars y bueno como todos sabemos, la franquicia Cars, Sarge es un antiguo soldado de la Segunda Guerra Mundial en el ejército estadounidense como todos sabemos en Radiador Springs él tiene una tienda de sobras en ese pueblo donde transcurre la mayoría de las donde transcurre la mayor la mayor parte de cada película de Cars también como todos sabemos también como todos sabemos es en desde desde la desde el final de la primera película de bueno, desde la última carrera de Cars 1 es miembro del equipo de pits de de Rayo McQueen cuando este precisamente corre en la carrera final en California y bueno como todos sabemos Sarge precisamente es un es un Jeep marca Willis y es modelo MV Jeep año 1942 y bueno eso es todo lo que yo sé en cuanto a este personaje y bueno y acá pueden ver y acá pueden ver hasta Autito podemos ver que el podemos ver que el el color que predomina es el color verde militar verde oscuro típico color de los vehículos de uso militar bueno podemos ver que por ejemplo el techo es de color el techo es de color café o café claro como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que están detallados sus ojos y sus párpados bueno podemos ver que está simulada su boca en el encima del parachoques o paragolpes como quieran decirle podemos ver que está simulada la parrilla así como sus luces que están simuladas están detalladas en color blanco bueno podemos ver que las llantas son de color verde verde oscuro igual que en la carrocería y podemos ver que los neumáticos bueno son de color si no me equivoco gris bueno no sé exactamente qué color será bueno podemos ver que tiene podemos ver que las puertas tiene detallado el logotipo del ejército estadounidense y podemos ver que en su capó está está la famosa estrella del ejército estadounidense bueno y podemos ver que ahí dice 984673 que es el que debe ser el número de unidad de esta de este personaje bueno podemos ver que en la parte posterior bueno podemos ver que tiene la rueda de repuesto o neumático de repuesto o llanta de repuesto llanta de refacción rueda de refacción bueno como quieran decirle montada en la parte posterior y ahí podemos ver también el depósito de combustible situado en la parte posterior bueno podemos ver que tiene sus luces podemos ver que tiene sus luces pintadas sus luces posteriores pintadas en color en color rojo bueno podemos ver que está simulado el parachoque posterior y bueno podemos ver que en su matrícula o patente como quieran decirle dice 41 WW2 que es una referencia a a la segunda guerra mundial y bueno y en referencia a su año de ingreso precisamente al al ejército estadounidense como usted como todos sabemos y bueno podemos ver que las ruedas las ruedas de mi vehículo hacen que pueda desplazarse perfectamente y ahora este lo vamos a hacer a un lado y ahora vamos a continuar con sheriff bueno bueno acá pueden ver a este personaje bueno como todos sabemos sheriff es precisamente sheriff es precisamente de la el oficial de policía de de radiador springs y bueno como todos sabemos él aparece por primera vez como como la mayoría de los personajes principales en cars en cars 1 recordemos que él conoce a Rayo McQueen cuando lo arresta por primero por huir de él y por posteriormente por destruir la calle principal de 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 radiodor springs que es donde donde frecuentemente transcurre cada cada entrega de la franquicia también decirles que sheriff que sheriff también en la primera película de cars al final de la carrera final que se realiza en california en dicha película él es es miembro de uno de los miembro del equipo de McQueen en la misma y bueno también decirles que en carstos este despide a Rayo McQueen y a algunos de sus miembros que viajan a la primera carrera del gran pri mundial en carstos cuando y bueno y más tarde viajaría a londres para tratar de atrapar a los limones liderados por el profesor el profesor Zeta o Zunda como quieran decirle y bueno y también por supuesto aparece en cars 3 por ejemplo aparece al final viendo cómo corren tanto Cruz Ramírez como Rayo McQueen con su nueva decoración siendo el fabuloso Rayo McQueen esto en homenaje a Hudson Hornet y bueno además cabe mencionar que Sheriff es precisamente un Sheriff es precisamente un 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 coche de policía Mercury modelo modelo Coupé año 1949 como todos sabemos y bueno y bueno y acá pueden ver y acá pueden ver a este personaje bueno podemos ver que el color predominante es el color negro con las puertas en color blanco color bastante tradicional en el los coches de policía de Estados Unidos bueno podemos ver que están detallados sus ojos y sus párpados en color negro podemos ver que están podemos ver que está simulada y detallada la luz de sirena ovaliza como quieran decirle y bueno podemos ver que tiene sus dos sus dos focos de iluminación nocturna bueno podemos ver que está simulada su parrilla y podemos ver que están simulados y detallados sus faros y también en color naranja están simulados y detalladas las luces direccionales e intermitentes también podemos ver que bueno también está simulada su boca y su parachoques en color plateado bueno podemos ver que su llanta su neumático son de color blanco precisamente de cara blanca bueno podemos ver que en la puerta bueno tiene el logotipo del departamento policía radiador springs y detrás de él y debajo de él dice su nombre o sea sheriff y podemos ver que tiene una parte decorativa en color plateado en los costados bueno podemos ver que tiene dos luces de sirena en color rojo situados en la parte posterior bueno podemos ver que en su maletero también dice su nombre sheriff bueno podemos ver que tiene sus luces posteriores en color rojo también detalladas bueno podemos ver ahí el nombre el nombre de esta compañía de esta antigua compañía premium de Ford Motor Company o sea Mercury que desapareció en el año 2011 hace más de 10 años bueno podemos ver que ahí su placa patente o matrícula o placa matrícula como quieran decir le dice 001 precisamente y dice también unas palabras que no alcanzo a leer para nada muy muy bonito este autito y bueno bueno están simulados también están simulados detallados sus retrovisores y las y las perillas de las de las puertas como ustedes pueden apreciar muy muy bonito bueno podemos ver que bueno las ruedas de este vehículo también se deslizan perfectamente porque ambos los compré no los compré como producto de segunda mano los compré con caja incluida porque los compré precisamente en un supermercado y bueno el SARS se me está corriendo y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la franquicia Cars y a los fanáticos de los autitos Diecats también se los recomiendo 100% y bueno yo ya les dije anteriormente que este lo compré me costaron 11.990 en un supermercado acá en Santiago de Chile me costaron muy barato bueno no tan barato porque solo costaron como yo ya dije 11.990 era un pack doble y bueno y además y además yo ya tengo pensado comprar si es que tengo más dinero otro pack doble de Cars en algún momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao